That's life. That's life. That's what all the people say. Chavos, ¿cómo están? Buenos días. En realidad, eso que vieron fue las verduras y el templo de... ¿cómo se llama ese? El santuario. El santuario de Guadalupe. Cada 12 de enero, las personas visten a sus hijos de inditos y así, y los traen ahí al santuario de Guadalupe. Se hace una fiesta como en grande, cierran la calle y así. Sí, yo creo que... ay, perdón. Yo creo que al bebé también lo vamos a traer ahí ya. Vamos a vestirlo de indito. ¿Vas a vestir un indito, amor? Sí. A mí no. Y háganse cuenta que ahorita así, vean, yo te les voy a decir cómo está el clima, pero no importa, o sea, eso es lo de menos para... Mira nomás, baby. Mira nomás los manguitos. Ay, papá. Dale unas delgaditas. Señoras y señores, estos raspados son... Lo mejor del mundo mundial. Son lo más chingón de todos y... De verdad, sí. De verdad, si son de León, busquen a este señor, de verdad no se van a arrepentir. Está en el barrio de San Miguel, hoy. En San Miguel y o los sábados en La Pulga. En La Pulga. Por... no, pues no. No, no les puedo decir. Ah, bueno, está cerquita del área donde están todos los puestos como de tacos y eso, ¿verdad? Ya ves que hasta el final, hasta el fondo, hay puestitos como de tacos. Ya llegamos a la casa. Y estos parecen la pura, ¿verdad? Bien portaditos ahí sentados. Ahí los tres sentados, ahí bien portaditos. Diciendo así... Ay, papá. Es que con la cámara le acciono diferente. Ay. Ay, las puñas de tu papi. Es que vean. Ahí las puñas bien largas. Sí. Pero ya esta semana las vamos a llevar a que se las corten porque también se anda atorando en todo. Sí, en todas partes. Y tú, mi amor, tú no te atoras. No te atoras. Pero también las tengo bien largas. Las zapatillas con el camino. Mi secretararia. ¿Tú qué? Secretararia. Señorita, ¿por qué tiene esa bolsa tan grande? Este... Para verlo mejorando. No, no traigo nada adentro para llevar al cine, ¿eh? Ah, no es. Y luego vean lo que va a adornar la Baby's. Pero es para una muchacha, ¿eh? No vayan a creer. Ay, ya lo comproban. Sí, es para una muchacha que a su mamá le encargo... Pues es que tu mamá se encarga de eso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está? Sí. Sí, mi mamá hace varias cositas así de ese estilo y... Y me va a enseñar a hacer ese. Sí. Bien. ¿Y eso que está ahí atrás que eso? El lado con lo que se va a adornar. Ah, vean. Y eso es con lo que se va a adornar. Sí, aquí están ustedes. Miren, estamos en un lugar donde uno entra con su coche. Es como una tiendita. Pero donde uno entra con su coche y ya están así los refres y así. Y acá de este lado también. Y a uno lo atienden. O sea, uno no se baja del coche. La muchacha viene y te dice, ¿qué se le ofrece, joven? Y ya. Nosotros compramos esto. Ahí. Eso. Y ya. Gracias. Te dan tu cambio y todo aquí en el coche. ¿Verdad, Babies? Está muy chido, Daniel. Ay, sabe Gloria. Es que la Babies tenía ganas de algo frío que fuera de sabor y mango. No, de que fuera de sabor. Es que le dije, tengo mucha sed. Sofro mucho de sed y de la bebida reseca. Entonces, tenía mucha sed. Y le dije, quiero algo que esté muy frío. Ay, sabe tan rico. Yo quiero algo que esté muy esponjodito. Ay, no. Sí, eso es para él, eh. Vamos a ver cuántas calorías tienen. Este... Media hora corriendo. Ah, no. Bueno y vean, llegamos aquí al HIV y vean nada más lo que compramos. Compramos a Don Cayetano. Es que es una masa de maíz. Y tamalizada. Y tamalizada. Por cierto, la Baby se va a discutir con... Unos tamalesanes. Unos sopes o gorditas. ¿Quieres más? Sí. Pues ya qué. Anda de antojo. Irá. Irá. Y pues también, ya viniendo de una vez, un poquito más para arriba, venimos aquí a este lugar. Ven. Y vean lo que compramos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Compramos? Bueno, compré yo. Y no había de vainilla. Entonces nomás me lo compré de chocolate. Lettis. También este está bueno, eh. ¡Ah, no! Y pues ya estamos aquí en la casa. Y vean, otra cosa que hizo esa muchacha. ¡Sí, tú! ¡Tú! 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 Vean nada más. Es que me saludó, pero así me hice así. Y me iba a dar un asumido un poquito para atrás y hizo... ¡Órale! Y me hizo así. Lo que más es que ella tiene las orejas, las orejas, las uñas bien largas. También, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Justicia divina, eh, André. Le ponen en el cuñano a mí. Ya no, estamos esperando para que se cumpla, creo que la otra semana o esta semana es cuando le toque su desparecitación. Y ahora vamos a ir a que les corten las uñas. ¡Termina ese gordo! ¡Ese gordo que está ahí! ¡Sí, no le corto un pedazo de reloj, doctor! Por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! Y pues sí, se ha llegado la hora de... ¡Cocinar! Y bien tarde. Es el reloj adelantado. En realidad son las seis de la tarde, pero apenas vamos a comer. ¿Va, baby? Apenas. Entonces, se llegó la hora, señores. ¡Sí, señores! Aquí en esta casa todos tienen que ayudar si quieren comer. A ver, así, mami, la prueba no más. Bueno, la verdad es que esas gorditas... Estuvieron tan buenas que, bueno... Estas chavas se discuten un montón. Y pues ahorita vimos una película, pero es un película. No, 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 no. No, bájate, Zuki. Bájate. Está muy, muy chida esa película. Bájate. 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 Y aquí se las voy a dejar aquí abajo para que vean cómo se llama. Pero la neta, está en Netflix. Uff. Desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final. No, no manches. Está muy, muy chida. Yo la bebé no quedé dormida, pero no porque... No porque la película estuviera aburrida, sino porque yo tenía mucho sueño. Pero... Ese gusano. ¡Gusano! ¡Gusano! Les decía que no me quedé dormida porque estuviera aburrida, sino porque yo tenía mucho sueño, pero... Pero sí estaba muy, muy buena la película. Ya él sí la terminó de ver y todo. Muy, muy chida, la neta. Gracias. No ha parpadeado desde que se inició. Lo que pasa es que a la baby le gustó un montón, un montón ese programa porque ya saben, le gusta mucho cocinar y... No sé. Como que... Veanla. ¡Ya, baby! Déjame ver. A ti te hubieran salido bien los calamares. Nunca se ha hecho. Bueno, si ustedes no sabían, ella se metió una vez a un curso de... No. Bueno, más bien. Era una licenciatura en gastronomía, pero... Ya pues salían muy caros los platillos y ya este... Me salía muy caro la carrera y de esas. No tenía la verdad para pagar. Pero es que les digo que ella viene de personas de cocina, o sea, sí. La neta sí cocina muy bien y... Yo creo que... Masterchef, te esperamos. Ay, nombre. Ese gusano, ¿qué anda ahí? ¡Samu! ¿Dónde anda? ¡Por ahí! Mira, pero si hasta la sábana te metiste. Yo con choro, mami. Qué lindo. Esa es la nueva adicción de la baby. Es que ya se volvió fans de Rosario Tijeras. ¿En qué capítulo basamos? 59. ¿Y cuántos son? 70 y algo. ¿Ya? Después de haber visto... ¿Cómo se llamaba la otra? La de las rosas. Lady. ¿Lady Rosas? Lady la vendedora de rosas. Y ahora otra vez se enfrascó con esa. La de las rosas. Bueno, y también quiero mandarle un saludo a Flor Peláez. Que también dice que su esposo tuvo antojos a Murasi. De que nada más quería comer y comer y comer y subió muchos kilos. Ay, tú también. Sí, pero dice que él no los ha bajado. Este... Lo mismo que yo en unos años. Ah, no te quiero. No, es que no manches. Te voy a decir a... A tu hijo. Ojo hija. Mira, este era tu papá delgado. Hasta que se enteró que tú ibas a venir al mundo, dijo. Bueno, y vean ahora. Estamos viendo... Bueno, no... No, la verdad no lo entiendo mucho. No lo entiendo... Yo creo que la mitad de lo que dice, ¿verdad? Pero estoy viendo esa serie. Bueno, en realidad es otro día. A final de cuentas, ¿verdad? Pero sí. Es otro proyecto que tenemos. El aprender inglés. Este... Ya más intensivo. O sea, ya vamos a querer ver todas las películas. Todo en inglés, ya. Efectivamente, ya. Para hablar, este... Más inglés. Entenderlo más. Y sí, porque... Pues ya... Ya hace falta, ¿verdad? Y... También muchas gracias a una chava que se llama Lide. Nada más tiene así en su YouTube. Lide. Que fue la que te puso la lista, babies. Es que la verdad no sabíamos si... Si compraron toallitas o no. Porque yo le decía a este chavo que... Igual y a lo mejor se secaban o así. O sea, no... La verdad no tenía ni idea. Pero pues al parecer no se secan. Y es que pues van a durar ahí guardadas un poquito... Sí. Como seis meses más o menos todavía. Entonces pues... Pues sí es importante saber esas cosas. Ah, gente. Pero sí, ya vamos a empezar a comprar toallitas. Y pañales. Pero pañales no queremos comprar así como que muchos. Porque yo he escuchado de todas las embarazadas que... Este... No compran así como que miles de pañales. Porque no saben si los que compren en realidad le van a caer. Porque yo puedo comprar los de mejor marca o no sé. De más... Los más caros. Pero qué tal si no le caen. Entonces no. La verdad así como que no sé. Yo soy de esa idea. Ustedes den unos consejos también de todas esas cosas. Porque la verdad no sabemos nada. Ajá. Y también era el otro día que estábamos viendo lo de la... La leche ahí en Costco. Este... Me hicieron... Bueno, me hicieron comentarios como de que no le diéramos fórmula y así. Pero solamente estábamos viendo la verdad. Este... Yo sí también... Tengo la intención de... Pues sí de... De darle de mí a... Un tiempo y luego ya después cambiar a... A la fórmula. Pero... Eso ya sé. Será más delante. Ya. Entonces... Gracias por ver este video. Muchas gracias por ver este video. La neta. Los queremos un chingo y... Nada más te... Los queremos ver triunfar. ¡Haila bingo! No olviden suscribirse si no lo han hecho. Darle like a este video y dejarnos sus comentarios. Este... Vamos hasta la próxima. ¡Halo bingo! Bye! Paaaas, oi! ¡Ai, oi, oi, oi! Sí Did you hear me desire life? ¡León llegó! Un choco Two, dos... même las recetas 2014